Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que existe Yo no quiero esta pena en mi corazón Escucho el rin de un tambor entre la desolación Y una radio en una calle desierta Están las puertas cerradas y las ventanas también ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un tambor Y la era del color La televisión está en las vidrieras Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel No se entera ni que el mundo da vueltas Yo no quiero meterme en problemas Yo no quiero asuntos que queman Yo tan solo les digo que es un vapor Yo no quiero sembrar la anarquía Yo no quiero vivir como digan Tengo algo que late en mi corazón Escucho tanto de un rock Presiento que soy yo Quisiera ver al mundo de fiesta Veo tantas chicas paradas Y tantos locos que al fin Yo no se si vivir tanto les cuesta Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí Vagando en una calle cualquiera En las ciudades se ve que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo brasileña Yo no quiero vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando el placer de estar vivo No me importa si soy un bandido Voy pateando basura en el callejón Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero estar bueno en mi corazón Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta fe de mi corazón Yo no quiero estar bien 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 Yo no quiero estar bien